hola para todos bueno ya que le gustaron los retro unboxes vamos a hacer el unbox a otra de las tarjetas gráficas que conseguí en caja como nueva realmente miren cómo está esta caja impresionante la msi hawk geforce gtx 760 2 gigabytes ddr5 pc express 3.0 direct x 11 overclocked certified así que vamos a ver no limits por aquí no tengo mucho espacio así que vamos a tener que adaptarnos a lo que hay 760 y aquí especificaciones y más cosas y creo a ver no estoy seguro me parece que sí es acá miren qué impresionante su infroser 4 advance todo el sistema de refrigeración y este lado a ver si pueden ver para overclockers con el clásico logo de military class 4 components de msi así que vamos a abrirla a ver si siento que algo se mueve adentro no me gusta mucho cuando están las cosas sueltas pero vamos a ver ahí sí miren qué belleza msi twin fronzer hawk super cuidadita miren lo que son los sistemas que venían antes de esos heatpipes conectores aquí miren el backplate impresionante un backplate de overclock hawk preciosa realmente preciosa 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 el problema que ya ha tenido creo que les hice un vídeo con otra similar es que cuando conectan acá los conectores yo no sé si porque son en las fuentes nuevas pero una vez que ponen el conector queda tocando contra el heatpipe este y luego es difícil de deshincharlo sacarlo este lado en este caso estaría bueno que vengan de este lado como las otras msi que les mostré y todos estos son para overclock son sensores o algo así sí sí pero me estoy impresionado por el backplate es esta helada aparte no esto copia parece en los módulos que les mostré de mis DR5 esto copia la temperatura ambiente miren lo que son los heatpipes ahí abajo impresionante impresionante nueva parte yo no sé si esta persona la tenía guardada en un cajón desde hace años o que pero parece que estuviera nueva realmente bueno gente espero les haya gustado voy a tratar de a medida que pueda conseguir tarjetas gráficas porque las necesito para competir si vienen en caja mejor para mostrárselas y disfrutar estos retro unboxes juntos bueno saludos a todos y espero les haya gustado si les gustó me dejan un like compartan el vídeo así tengo la posibilidad de conseguir más hardware retro chau nos vemos chau chau